Perfecto, muchísimas gracias. Les damos la bienvenida. Les damos muchísimo éxito. Tendrán dos minutos para responder cada pregunta y presentarles al panel de entrevistadores y entrevistadoras. El día de hoy nos acompaña la consejera electoral Daniela Durán, el director de partidos políticos, el maestro Osvaldo Gómez, y su servidora Susana Munguía, titular de la unidad de género, todos del Instituto Electoral del Estado de México. Les agradecemos mucho estar participando en este proceso. Vamos a iniciar con una pregunta que tiene que ver con trabajo en equipo. Quisiera que en dos minutos nos puedan comentar una experiencia específica con detalles en donde hubo un trabajo de equipo exitoso, que nos digan ustedes cómo participaron, qué aportaron a ese trabajo en equipo y cuáles fueron los resultados. Puede ser una experiencia en lo laboral o puede ser una experiencia en lo educativo, en lo estudiantil. Vamos a iniciar contigo, Mariano, tienes dos minutos. Sí, con todo gusto. Dentro de mi experiencia laboral he trabajado en diferentes lados y mucho ha sido de trabajos en equipo. Específicamente trabajé en la subsecretaría de negociaciones en donde teníamos a cargo los tratados de libre comercio. Gracias a precisamente los trabajos en equipo que se venían realizando, pues se lograron, que es un hecho, se lograron estos negociaciones favorablemente. Siempre trabajando. La parte que ahí me tocaba era la parte de apoyos de toda la parte logística, tanto en la parte de afuera hacia el apoyo a que las negociaciones eran de manera recíproca y teníamos que estar, tanto nosotros, ir a los países correspondientes y recibir nosotros también a ellos para poder continuar con las pláticas hasta el feliz término de las negociaciones. Perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora sería el turno de Jaime Silván. Sí, buenas tardes. Bueno, la situación que se me presentó como trabajo en equipo, trabajando precisamente en una junta electoral, la vocal de capacitación tenía que llevar a cabo promoción de la cultura política democrática. Entonces, pues a todos se nos asignaron unas determinadas pláticas e instituciones. Pero aún así vimos que cuando se tenían que medir los avances, resultaba que iba un poco baja. Entonces, pues en una reunión de junta, el punto que propuse fue que necesitábamos subir esas cifras y propuse que se llevara a cabo una caravana donde participaran todos los capacitadores, los asistentes de la junta y en sí propuse que lleváramos ropa blanca, utilizaramos también el perifoneo y que se viera en general. Se propuso que fueran por las dos calles principales donde estaba instalada la junta, cosa que resultó bastante buena. Se vio que todos formaron parte del equipo, se vio que todos participaron y vieron que de alguna manera las cosas tenían que, que teníamos que participar y logramos subir esas cifras y la participación de todos. Esa sería una parte del trabajo en equipo. Muchísimas gracias por tu respuesta, Jaime. Sería turno de María Alejandra. Buenas tardes. Sí, mire, precisamente yo en un trabajo, el equipo se dedicaba a la salud social a través de la distribución de dispositivos de alta especialidad. Entonces, el equipo de trabajo estaba conformado por personas que se dedicaban a la parte logística de entrega de los productos. Otra parte del equipo de trabajo se encargaba de realizar las reuniones con los empresarios. En lo personal, a mí, como parte de este equipo de trabajo, me tocó el poder elaborar un directorio de los embajadores de México en varios países de Latinoamérica, que eran países que tenían alta demanda en consumo de dispositivos médicos. Entonces, este directorio que yo me tenía la tarea de poder realizar, lo que resultó de esto es que la persona que se encargaba en equipo de trabajo de poder explicarles los productos que nosotros estábamos ofreciendo, era ejecutar las reuniones y poderlos convencer de que nuestros productos eran de muy buena calidad y poder nosotros, obviamente, pues, obtener más clientes, ¿no?, para la empresa. Como resultado de este directorio que se realizó y que todos trabajamos en este equipo para poder presentar esas propuestas de venta de estos dispositivos y de estos productos médicos que nosotros estábamos, pues, tratando de incursionar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, fue que un país, que fue Costa Rica, pues, estuvo interesado en comprar unos de nuestros productos, que eran unos antisépticos, y, pues, este fue uno de los grandes logros que tuvimos como equipo, ¿no?, el poder ya incursionar de manera internacional y poder obtener un cliente potencial. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. De mi parte sería todo y ahora agradeceríamos la participación de la consejera Daniela Duran. Muchas gracias, consejera. De contrario, muchísimas gracias, maestra Munguía. Qué gusto saludarles, Alejandra, Mariano y Jaime, en el orden que los veo en la pantalla. Muchísimas gracias por, pues, por voltear a ver al Instituto Electoral del Estado de México. Sean ustedes bienvenida, bienvenidos. Muchísimo éxito. Como vieron, ya no, es pregunta de conocimientos. A mí me gustaría que me hicieran favor de compartir un proyecto, una actividad, donde ustedes trabajaron en equipo, pero donde ustedes hubieran sido el líder o la líder de ese equipo. Y que me platican, puede o no ser electoral, puede o no ser laboral, incluso puede ser personal. Por ejemplo, les voy a decir, ah, bueno, pues, en estas festividades que creen siempre nos toca a todos hacer el bacalao y a mí me tocó el pavo y yo soy la que dirijo la orquesta en mi casa. Que me platiquen cualquier proyecto, académico, laboral, personal, de cómo ustedes hacen en algún proyecto ese liderazgo de un caso en concreto, donde yo pueda advertir cómo se desarrollan en ese ámbito. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Alejandra, te escuchamos con todo el gusto. Claro, maestra. En este proceso, bueno, en este año 2023, tuve la oportunidad de estar también en el proceso electoral para gobernador como auxiliar de logística. A mí se me encomendó una tarea que fue precisamente el de poder alimentar la base de datos, la del sistema de documentación y paquetería electoral. Como pues bien sabemos, se lleva a cabo de varias etapas y se alimenta de varias etapas del proceso electoral. Desde que nos llega a todo el material y documentación electoral a las juntas, hasta el día que se entrega, que se capturan todos los recibos, todas las actas que nos regresan a nosotros ya requisitadas, previamente ya requisitadas y llenas. Aquí me dieron la oportunidad de poder trabajar con este equipo. Bien sabemos que las juntas distritales son muy, muy grandes, por lo tanto, no se requiere solo de una persona, sino de muchas personas que tengan esas habilidades para poder integrar estos equipos. En lo personal, a mí me encargan esta tarea, el de poder hacerme cargo de este sistema. Y lo que yo hice como líder primero fue plantear cuáles eran los objetivos que teníamos que alcanzar en cuanto a las fechas para poder tener ese sistema previamente y totalmente alimentado en las fechas que a nosotros nos estipulan. También se valoraban, en mi caso, pues las habilidades que tenían los integrantes del equipo y poderles asignar esa tarea para que nosotros pudiéramos tener este sistema actualizado, pues ya que teníamos que cubrir con las fechas. En lo personal, pues eso fue lo que me tocó a mí hacer como líder y pues también escuchar a todos los miembros del equipo, ¿no? Porque hay veces que ellos tienen unas ideas diferentes a las mías y pues con eso podríamos trabajar de manera efectiva y pudimos lograr ese buen resultado. Perfecto, con eso fue suficiente. Muchísimas gracias, Alejandra, y qué gusto saludarte. Mariano, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Así mismo, bueno, dentro de los aspectos del liderazgo, me han tocado diferentes tareas, el poder llevar a cabo una de las que recuerdo muy bien, es el poder atraer recursos para una serie de obras que tienen que realizarse y en las cuales me fue encomendado precisamente el poder realizar este proyecto de tocar las diferentes empresas que teníamos por acá. A efecto de poder concientizarlos y buscar la participación social de las empresas, fue tanto establecer un programa de trabajo completo para todo un ejercicio y poder atraer recursos necesarios para las obras que estaban planteando. No quiero vanagloriarme, pero fue un éxito, precisamente pudimos a través de todas estas actividades desarrolladas y desplegadas a lo ancho del municipio, el que pudimos obtener los recursos necesarios para una serie de obras que se tenían prioritarios para el mismo. De este hecho, pues, sobran las constancias correspondientes y las obras que se realizaron con los mismos recursos. ¿Cuánto? Muchísimas gracias también, y también es un gusto. Jaime, bienvenido. Sí, gracias. Pues sí, recuerdo precisamente también los trabajos de la Junta Electoral, que en una ocasión, pues, nos toca desarrollar, entre otras actividades, las de llevar a cabo las rutas electorales, que son estas rutas donde se tiene que hacer un recorrido y una descripción por donde tenemos que llevar para el traslado de los paquetes. Entonces, pues, son de todas las secciones, de todas las casillas que comprende la, en este caso, la Junta Distrital. Entonces, se le habían asignado a dos personas realizar estas rutas. En aquella ocasión, una persona le pidió a otra que le ayudara, por favor, porque nos pidieron que ya en un par de días teníamos que entregar estas rutas. Y entonces, la otra persona le dijo que no y discutió. Dice, yo no puedo ayudarte, es más, yo no te voy a ayudar. Entonces, como vocal de organización me informó esta situación. En ese momento, pues, este, pues, yo solicité una reunión con los vocales y con los otros integrantes de la, de la Junta, donde traté este tema. Les comenté de la importancia que tenían que desarrollarse estas rutas y la importancia que tendríamos que entregar estas rutas a tiempo, en los tiempos señalados. Era trascendente. Y aparte, también les comenté que, que ellos se sentieran parte, parte de la Junta, que era un todo. Entonces, de alguna manera, propuse e integramos, de, integramos a las demás personas para que, este, apoyaran para la realización de las rutas que teníamos un poco ya atrasadas. Y entonces, eh, yo también participé y, eh, supervisando y observando los avances de la ruta y, al final de cuentas, se concretaron y se lograron entregar en los tiempos que nos estaban solicitando. Eso sería cuestión de liderazgo. Gracias. Muchísimas gracias también, Jaime. Pues, muchísimo éxito a los tres. Como siempre les decimos en todas las entrevistas, ojalá pudieran estar todos, desgraciadamente no. Pero, van a ver que todos vamos a estar aquí. Van a ver, de una u otra manera nos vamos a estar encontrando en este mundo electoral y será un placer encontrarnos. Les deseo el mayor de los éxitos. Maestra Susi, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora sería el turno de las preguntas del maestro. Muy buenas tardes. Vengan ustedes. Bueno, la pregunta que yo les voy a hacer va enfocada a la negociación. Quiero que, por favor, nos compartan una experiencia académica, personal o laboral, en la que les haya tocado negociar algo muy importante y la contraparte haya sido una persona de trato difícil o difícil de acceder. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? ¿Qué estrategia utilizaron para llegar a esa negociación? Si es que ustedes tuvieron que ceder en esta negociación y si al final obtuvieron el resultado anhelado. Prácticamente en un caso específico donde hayan implementado la negociación, por favor. Empezaría contigo, Jaime. Sí, buenas tardes. Mira, me acuerdo precisamente que a nosotros como vocal de organización nos solicitan el requerimiento de la Oficialía Electoral, que es ir a dar fe de hechos de ciertas propagandas electorales. Entonces me dijeron que me acudiera a un domicilio, una representación política, para que diera fe de estos hechos a través de un acta. Llegando al domicilio, ya para tomar la evidencia de la fotografía, se presentaron unas personas indicándome que no me permitían tomar fotografías. Dicen que no puedes tomar fotografías porque esta es mi casa. Le comenté, mira, lo que sucede es que yo soy una persona servidora electoral. Me identifiqué y le comenté de la importancia de esta actividad para las elecciones. Que ya vienen y le comenté también que la participación de los ciudadanos es fundamental, que sin ellos no podemos realizar nuestro trabajo, no podemos realizar nuestras elecciones. Que las elecciones se realizan con la participación de todos y cada uno de nosotros en sus determinadas áreas o en sus actividades de comiendas. Me dijo que ok, está bien, y le enseñé la legalidad, que esta actividad que estoy realizando estaba pegada a la ley. Y le mostré la ley y el código electoral donde se mencionaba de la facultad que tenía como para realizar esta actividad de tomar fotografías en la casa. Él dijo ok, de acuerdo, ya me dijiste, me comentaste que es de acuerdo a tus actividades, me enseñaste tu identificación y la estrategia, esa fue la estrategia que utilicé. El acuerdo que llegué es que él me dijo, sin problema, entonces te pido nada más, por favor, que ya tomando las fotos, pues ya no creo que vayas a necesitar otra cosa. Le digo, no, sin problema, aquí está mi número telefónico, aquí está el domicilio de la junta y estamos en contacto para cualquier otra cosa que usted necesite. Esa sería la cuestión cuando negocie con esa persona que accedió, a que tomara al final las dos, las fotografías para insertarlas en el acta de la oficialidad electoral que me solicitaron los representantes de los partidos políticos. Sería eso en cuestión de negociación, licenciado. Gracias, Jaime, muy amable. Y ahora le pediría a Alejandra si me apoya. Buenas tardes. Pues sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Ahorita el ejemplo que les voy a mencionar y de esta situación que me tocó pasar precisamente hace un año fue en el sector privado. Justamente el año pasado, en diciembre, pues muchos de los integrantes del equipo de trabajo pues se van de vacaciones. Entonces llegó uno de nuestros clientes más fuertes que teníamos en ese entonces que quería y que nos solicitaba un proyecto complejo para poderles entregar unos productos que nosotros estábamos vendiendo, pero quería grandes cantidades y aparte quería los plazos como muy, pues los quería casi todos en diciembre. Y pues la mayoría del equipo de trabajo pues se iba de vacaciones en diciembre. Lo que yo hice fue darme la tarea primero de juntar al equipo de trabajo y comentarles que el cliente pues nos estaba solicitando este proyecto y que era un proyecto grande y que también iba a beneficiar a la empresa. Pero pues que también el equipo de trabajo no podía, por así decirlo, sacrificar sus vacaciones pero el proyecto implicaba muchas horas de trabajo. Entonces lo que tuvimos que hacer fue coordinarnos entre todo el equipo de trabajo para poder diseñar un nuevo esquema de plazos de entrega con el cliente. Entonces una vez que ya teníamos todo armado, me di a la tarea de hablar con este cliente y pues mostrarle este nuevo esquema de plazos de entrega para que él también no saliera afectado. Esa fue la negociación que se tuvo que hacer en ese momento a lo cual pues sí fue un poquito ser persistente con el cliente porque él quería sus productos en las fechas que él nos estaba solicitando, ¿no? Y sí era prácticamente imposible entregarlo. Afortunadamente la negociación salió bien porque el cliente aceptó este nuevo esquema de plazos de entrega y pues salimos ganando tanto el cliente porque él tuvo sus mercancías cuando él lo solicitó con este nuevo esquema de plazos de entrega que le entregamos, pero también ganó el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tuvo que sacrificar su periodo de vacaciones y entonces pues todos quedamos contentos en esta situación. Gracias Alejandra, muy amable. Mariano, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Escuchando y reflexionando, recordando aspectos difíciles de negociación que me tocaron durante el trayecto que he venido en mi vida laboral. Hay uno precisamente que fue muy pesado. Se me encomendó el tener que hacer un relevo y de titulares en países fuera de aquí de México porque no se estaban obteniendo una serie de resultados que se pretendían, se deberían de estar avanzando. Se me encomendó el que tenía que ir a buscar, hacer el relevo de estas gentes dándome quién iba a tener que hacer la recepción, quién tenía que hacer la nueva recepción de todas las actividades y la continuidad de las acciones que se tenían en proceso. Fue bastante difícil convencer a esta persona. Tuvimos que buscar todas las formas, tanto en los aspectos legales, todo ahí estuvo siempre soportado, en el aspecto normativo, el por qué teníamos que realizar una serie de relevos en favor de nuestro país. Porque los resultados que estaban obteniendo en ese entonces pues no eran los que se tenían establecidos o que se pretendían alcanzar en ese determinado tiempo. Las negociaciones fueron días muy fuertes para poder hacer los cambios, los relevos correspondientes y concientizar a la persona que estaba haciendo la entrega de por qué tenía que tener su entrega y poder convencerlo de todos los contactos y avances que se tenían de cada uno de los aspectos. Que quedara todo de manera transparente para darle continuidad a toda la serie de proyectos que se tenían para los tratados con esos países. Fue un aspecto muy pesado. Tuvimos que ver mucho el aspecto normativo que se le tuvo que convencer a esta persona. Asimismo, tuvo mucho que ver el... Pues gracias, Mariano. Ya con lo que nos hizo ahora compartir, nos quedó muy claro. Yo agradezco también a Alejandra y a Jaime. Y es de mi parte, es cual. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho sus respuestas. Les deseamos el mayor de los éxitos. Los resultados serán enviados por las vías de comunicación oficiales y en los tiempos marcados en la convocatoria. Esperamos verles pronto. Y de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto conocerles. Gracias. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimo éxito. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Gracias.